El torre de nombre, Bobreliano, ahí sale el bonito de Ejemplar, o de invierno, que la mayoría de este bonito de Ejemplar que va recorriendo las instalaciones. Esta plaza de todo el imperio, al ritmo de este curso de nuevo, al ritmo de este curso de nuevo, el interpuesto para el Ejemplar, suelta y paso a la bachada, el poder de nuestro reto de Ejemplar, el poder de Ejemplar, el deportista de Ejemplar, el norte, el doble Ejemplar sigue a la bachada, cuidadito que es, y el vicio que es, el doble Ejemplar, del mercado, el doble Ejemplar, va asegurando de, ese no es, el plato de Ejemplar, el doble Ejemplar es la costumbre, ese no es el dubo o sugerir y, suelta y paso a la bachada, el doble Ejemplar publicitan, el doble Ejemplar.